Hoy, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Su origen está en 1975, cuando tuvo lugar el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado. Allí se establecieron los principios de la educación ambiental en una carta, la Carta de Belgrado, que es lo que sentaba los principios dentro de los distintos programas de las Naciones Unidas. La realidad es que, hasta bien entrado el siglo XX, el ser humano tenía la conciencia de que la Tierra y el medioambiente eran infinitos y para nosotros eran una fuente de recursos inagotables. Esa no es la realidad, y los líderes mundiales no reaccionaron hasta que el nivel de degradación del planeta ha alcanzado unas cuotas intolerables. Hoy en día, sabemos o debemos conocer las causas y los efectos del cambio climático. Por eso, es importante educar en que el desarrollo sostenible es el camino para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Pero, además, es importante conocer que es el único camino para conseguir sobrevivir y para que las generaciones futuras puedan mantener el nivel de vida que conocemos hoy. Nosotros, desde Vía Azul, creemos que también es indispensable conocer que el agua es un recurso natural, pero limitado, escaso y esencial para el desarrollo y nuestra vida. Por eso, lo que hacemos es proponer soluciones innovadoras y eficientes que hacen que los recursos hídricos se puedan aprovechar de forma sostenible. Además, trabajamos en distintas actividades educacionales de educación medioambiental intentando que tanto adultos como niños en colegios aprendan estos valores. Porque el objetivo fundamental del 26 de enero de celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental es mostrar que se puede abrazar el progreso, el crecimiento, el desarrollo humano mientras que se trabaja por la conservación y el cuidado del planeta. ¿Os unís a este propósito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!